hoy presentamos cancelar un viaje de uber puede salirte costoso incluso si no has viajado me pasó una cosa así lo publiqué en internet en twitter puse un tweet y estoy asombrado porque creo que lleva ya unos 100 retuits y un montón de comentarios que creo que nunca había tenido yo en mi cuenta de twitter así que pensé bueno pues hablemos de eso en el podcast porque parece que hay mucha tela por cortar en este asunto de las cancelaciones de los viajes de uber pides el uber y el conductor cancela no viene a buscarte o tú cancelas para pedir que el conductor no venga a buscarte y hay unos detalles ahí como que puedes perder dinero y aún no haber viajado bueno antes de desarrollar un poco más el tema y contar la experiencia personal quiero contar que estoy emitiendo este episodio podcast desde colombia 4.0 que es una especie de feria tecnológica de informática no de aparatos sino de tecnología en otro sentido cómo explicarlo estamos a ver hay conferencias muchas conferencias yo vine a ver por ejemplo una de radioambulante pero también entré a una de negociación de en en proyectos digitales un montón de cosas es un un gran evento organizado si no estoy mal por el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones el mintic de colombia y aquí estoy por eso es posible que oigas música de fondo porque hay hay conciertos y en este momento en la plaza principal de corferias justo al lado de los arcos para los que viven en bogotá y conocen corferias pues hay una banda tocando no sé cuál es pero suenan bien suena de fondo pero no es el propósito digamos que es música incidental bueno pero vamos a hablar de uber en el twitter lo que hice fue preguntar por qué por qué a mí como pasajero me cobran una parte de la tarifa para compensar el tiempo del conductor si yo he cancelado el viaje antes de que vengan a buscarme pero en cambio si el conductor cancela el viaje mi tiempo no importa mi espera no importa y a mí no me dan ninguna compensación pero ninguna ninguna es es paradójico es decir las dos personas pierden tiempo en una en un pedido fallido yo pido un uber un conductor yo como pasajero pido un uber un conductor toma el viaje y por cualquier razón después de que los dos nos hemos comprometido a una transacción comercial en la que uber es supuestamente solamente el intermediario pero que no es el que hace la venta sino que va a todas estas cosas legales que dicen que es una plataforma tecnológica y no un servicio de transporte pues bueno si si es así porque el tiempo del conductor es muy importante tan importante como para que me cobren una parte una penalización pero en cambio mi tiempo como pasajero no importa y no me dan ninguna compensación porque el conductor me cancele el viaje y yo pase tiempo allí esperando vamos a ver qué fue lo que me ocurrió a mí fácil seguramente le ha pasado a muchas personas a ver este pasillo en la feria en corferias está un poco más silencioso así aquí puedo explicarte lo con más calma lo que me ocurrió es que pedí un uber y el uber me dijo en la aplicación me dijo que el carro el conductor el coche vendría a buscarme en cinco minutos estaba cerca pasaron esos cinco minutos y no llegó pero llegó un mensaje de que el conductor había cancelado canceló no que no quiso no pudo cambio de opinión sea lo que sea no iba a venir a buscarme por lo cual uber empezó a buscar otro conductor pero yo ya había pasado bueno mientras pedí el uber digamos que paseo unos cinco minutos mientras pedía cinco minutos de espera eran diez minutos de espera ok no es tan grave diez minutos de espera y empieza a pedir otro uber ok se tarda otros cinco minutos buscando yo sé hay ocasiones en que veo en las que funciona mucho más rápido era un sábado por la noche pero no muy tarde era un sábado a las ocho de la noche tampoco era tampoco era ahora pico en la que estuviese todo congestionado de hecho salí a la calle a buscar un taxi después y el tráfico estaba normal tranquilo tranquilo a ver entonces había pasado ya diez minutos esperando más otros cinco minutos esperando a que el segundo conductor tomara la el servicio ya van quince minutos de espera aproximadamente y luego me dice que ese conductor se va a demorar once minutos en llegar ok once minutos en llegar espero los once minutos quince y once ya vamos en cuántos son esos por dios vamos en los 26 y a los 26 minutos miro la aplicación y dice que al conductor le faltan todavía doce minutos por venir a buscarme mi experiencia de usuario de uber ya pasa de la media hora verdad pasará de la media hora así que yo decido cancelar el uber el segundo primero me cancelaron a mí y decido yo cancelar y me cobran la penalidad ok me cobraron la penalidad porque porque yo cancelé pero espera porque yo tengo que pagar aproximadamente digamos que unos 70 céntimos de euro o algo así no es mucho no es mucho no se trata de que yo quiera que me devuelvan el dinero no simplemente se me ocurrió porque espérate un momento el tiempo del conductor es importante se está desplazando posiblemente hace un gasto de combustible yo hice un llamado en falso pues no en falso no realmente es que para mí era más rentable irme caminando prácticamente que esperar esa media hora porque tampoco era tan grave el viaje que tenía que hacer entonces no sé o puedes haber cambiado de opinión o como decían en uno de los blogs oficiales de uber puede ser que olvidaste las llaves y al final tienes que devolverte y cancelas el uber bueno pues resulta que hay unas tarifas de de cancelación descubrí un gato no se supone que debía haber gatos en este sitio pabellón de ferias bueno pero hay un gato entonces uber tiene una tarifa de cancelación que normalmente obedece a la norma de los cinco minutos significa que antes de cinco minutos tú puedes cancelar y no te cobran si el conductor llega y te espera cinco minutos y tú no apareciste te cobran que otra modalidad hay en algunas ciudades advierte uber que en algunas ciudades no son cinco sino son dos minutos y pero uno dice bueno está bien cinco minutos de espera si el conductor si yo pedí y cinco y tengo cinco minutos para arrepentirme y si el conductor me espera tengo cinco minutos para llegar hasta donde el conductor esté estacionado esperándome cosa que me falló por ejemplo estando en méxico porque yo no tenía datos pedí el uber cuando tenía wifi wifi y cuando salía a la calle no vi el no vi el al conductor no vi el carro no supe dónde estaba y como ya no tenía datos pues no pude localizarlo ni llamarlo ni nada y me cobraron la multa la penalidad la ley de los cinco minutos entonces pero en algunas ciudades es de dos minutos pero resulta que es que esa ley de los cinco minutos no funciona cuando pides un uberpool cuando pides un uberpool es instantáneo si no estoy mal a ver yo tenía por acá un blog de uber para leer a ver en uberpool se te cobrará el precio de cancelación en los siguientes casos primero si cancelas el viaje en cualquier momento después de que el conductor lo haya aceptado en cualquier momento es decir el conductor acepta el viaje y él lo puede cancelar cuando quiera y a ti te cobran no mentiras no 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 él lo puede cancelar cuando quiera pero si yo lo cancelo me cobran ok ok segundo caso si cancelas el viaje en cualquier momento después de que el conductor haya llegado bueno eso tiene sentido el conductor ya vino ya está acá ya tiene sentido tercer caso si el conductor cancela el viaje después de esperar dos minutos en la ubicación de recogida o sea que además si el conductor llega espera dos minutos y tú no has salido pues el conductor es el que cancela y tú eres el que paga y no viajas ok interesante si tiene lógica si no fuera porque en realidad alguna vez me pasó y no eran dos minutos el conductor me vio me vio acercarme por el espejo retrovisor y cuando yo estaba a punto de tocar la manija de la puerta para subir al carro en ese momento arrancó se fue sin mí y tú crees que yo tengo tiempo para ponerme a hacer una reclamación a uber en algún momento hice una reclamación porque me llevaron al sitio que no era esto es patético bueno lo conté también en un episodio podcast el mapa de uber estaba mal y cuando yo le pedí ir al consultorio médico al que iba me dijo que sí y resulta que el conductor me llevó a otro sitio donde el mapa decía que estaba el consultorio médico pero no era un parque o una cosa totalmente diferente bueno en fin el caso es que uber es una gran compañía espero que le vaya bien a uberizado nuestra economía ha cambiado muchas cosas en nuestra forma de de entender el mundo y de administrar nuestra economía en múltiples niveles pero a la vez uber tiene mucho por mejorar este podcast forma parte de la liga punto fm soy félix arroba locutor co en todas las redes sociales puedes mandarme mensajes por principalmente por twitter que finalmente allí es donde funcionó el mensaje en el que muchos entraron a comentar aquello que pasa con uber incluso entró un conductor a exponer su punto de vista que es perfectamente válido y sensato y bueno puedes entrar buscarme en twitter arroba locutor co o en la red que tú prefieras en todas estoy con el mismo nombre pero ya sabes la que reviso más veces en el día y la que respondo más rápido es twitter y ya está ya me voy ya tengo hambre ya me voy a ir para mi casa saldré ahora mismo por el arco de con ferias que voy de colombia 4.0 gracias por escuchar este episodio podcast gracias a todos por compartirlo gracias a todos por elegir nuestras paul y mira son solo tres personas en el escenario ah es el festival hermoso ruido estoy viendo algo bellísimo mira este una de las cosas que más me ha impactado de colombia 4.0 es que todos los eventos bueno casi todos el taller de negociación no pero casi todos los eventos tienen traducción al lenguaje de señas para las personas que no escuchan incluso en este momento incluso en este momento voy a tomar una foto para el instagram en este momento no se ve muy bien la banda que está tocando tiene tres músicos y una persona en el costado derecho del escenario está traduciendo la letra de la canción al lenguaje de señas parece una coreografía realmente se ve bien bonito y no se como se llama la banda bueno obviamente en este momento no hay voz así que la traductora está quieta que significa callada vale me despido gracias por oír este episodio podcast con todo y el bonus track ya ha aprendido a decir palenque me parece que es así y 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